Estamos en Málaga esta mañana de sábado, cientos de personas se han manifestado allí, se han sumado a la marcha contra la esclavitud infantil que se ha celebrado en la capital malagueña, una protesta cuyo objetivo es denunciar la pasividad de gobiernos e instituciones mundiales frente a la lacra social de más de 400 millones de niños esclavos en el mundo. El paro y la esclavitud infantil son dos caras de la misma moneda y exigen un cambio del sistema. Los manifestantes han pedido que se institucionalice el 16 de abril como Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. La marcha ha recorrido el centro de la ciudad y se ha leído un manifiesto contra lo que consideran un crimen político, social y sindical contra la infancia.